La fracción respirable de polvo de sílice Durante los procesos de extracción y elaboración de granitos se genera polvo que debido a la composición de la roca contiene sílice cristalina. La fracción respirable de polvo de sílice debe evaluarse en todos los puestos de trabajo que presenten riesgo de exposición, dado que su inhalación prolongada puede dar lugar a la enfermedad profesional, silicosis. El esfuerzo y la implicación del sector granitero han hecho que las condiciones laborales de los trabajadores hayan mejorado de forma exponencial, reduciendo al mínimo la presencia de polvo de sílice en los lugares de trabajo. Durante la etapa extractiva que se realiza a cielo abierto se emplean diversas técnicas para reducir y controlar el polvo. Las pistas de transporte se riegan con frecuencia para reducir el polvo en suspensión que se produce con el paso de los vehículos pesados. El frente de la cantera se abre con cortes realizados con hilos diamantados que incorporan gran cantidad de agua para su refrigeración. Las perforaciones realizadas para la obtención de bloques puede realizarse con aporte de agua en los martillos hidráulicos o bien con sistemas de extracción localizados que a través de mangas captan el polvo y lo trasladan a un receptáculo adecuado. La etapa de elaboración de granito en fábrica comienza con el aserrado de bloques. Puede realizarse con modernas máquinas multi-hilo que aportan agua masivamente al proceso o con telares multifleje donde el control del polvo queda asegurado mediante el confinamiento con lamas de policarbonato sobre una estructura de acero inoxidable. Algunos acabados superficiales, como el flameado, se realizan en cabinas cerradas que se accionan con mandos desde el exterior. A mayores, incorporan en el interior del confinamiento un sistema de extracción localizada. Para la realización de acabados manuales existen diversas medidas preventivas que se adaptan tanto en fábricas como en pequeños talleres. Herramientas neumáticas con aporte de agua, herramientas eléctricas con extracción localizada, sistemas de nebulización que captan las partículas de polvo facilitando que se depositen en el suelo, mesas de aspiración que pueden combinar cortina de agua. Existen otro tipo de medidas preventivas de gran eficacia que redundan en una mejora de la concienciación de todo el personal. Implantación de sistemas 5S que garantizan el orden y la limpieza de los lugares de trabajo minimizando accidentes y mejorando el ambiente laboral. Formación e información de los trabajadores que garantizan el conocimiento de los riesgos y los procedimientos de trabajo más seguros.